Este programa es una presentación publicitaria de Centro Hípico Manjin con los mejores dividendos de Baruta La primavera, el aras de la nueva era Sellatuparley.com donde compartimos tu pasión Amigos hípicos, bienvenidos a nuestro programa Dimensión Hípica Pronósticos Para las competencias de este domingo en el hipóromo La Rinconada Por supuesto también con nuestras orientaciones para los hipóromos de Estados Unidos Les saluda con el mismo cariño de toda la semana Antonio José Medina En la edición Samuel Medina Feliz Semana Santa, feliz regreso a sus hogares Bueno, estamos listos para llevarle nuestra orientación Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Vamos rumbo a los 14 mil suscriptores También estamos en todas las redes sociales En todas las plataformas digitales Y nuestra página web www.dimensionhipk.net Por cierto, que en nuestro canal de YouTube Usted le da me gusta, activa la campanita Para que le lleguen las notificaciones De nuestro espacio Dimensión Hípica Pronósticos Bueno, la semana anterior, el pasado domingo De 10 competencias, 8 ganadores Se lo indicamos por aquí por nuestro programa Catleyas, Son Paz, como la fijan las no válidas Los Ceres, primera información Mastery, Son Victory Que fue nuestro gatazo Ganó por vía reglamentaria 4,77 bolíderes por concepto de ganador Special Edition También en nuestra orientación Sharapova, la línea de Dimensión Hípica Pronóstico En el clásico Peggy Asqueta, grado 2 Por cierto, también la entrevista ganadora Con Jaime Lugo Jr. Fue la entrevista ganadora Y de casta, que se la indicamos En la superfecta De la última competencia Con 18 bolíderes por concepto de ganador Adicionalmente, ganó nuestra fija Nuestra orientación para los hipódromos de Estados Unidos Golden Pal en Kinela De 18 el pasado domingo En nuestro programa Dimensión Hípica Pronósticos Bueno, quiero enviarle un gran saludo A Luis Alejandro Guevara Y a su hija Milandris Allá en Bejuma, Estado Carabobo No se pierden el programa Nos escribieron por Instagram Así que muchas gracias Tanto a Luis Alejandro Como a su hija Milandris Que son hípicos de pura cepa Un gran abrazo Y muchísimas gracias Por apoyar nuestro trabajo Especialmente aquí En Dimensión Hípica Bueno, vamos con Vamos a arrancar con nuestra orientación Para los hipódromos de Estados Unidos Nos vamos a ir para Oakland Park Para este sábado En la undécima competencia Para este sábado En Oakland Park Nos gusta el número 5 Jackie Wario Jackie Wario El número 5 Este ejemplar En este Cutflix Spring Handicap Grado 3 De 500 mil dólares En 1.200 metros Con el jinete Joal Rosario Steven Asmussen El entrenador Este caballo Este caballo va de 12.8 No corre desde el 6 de noviembre de 2021 Que era el gran favorito Para ganar la La brilla Scott Spring Llegó sexto Allá en el hipódromo del mar Ahora regresa con 7 briseos Uno de los más destacados De estos briseos Fue el 3 de este mes De abril 1.059 Desde el aparato En Oakland Park Yo creo que se les viene De punta a punta Así que nuestra orientación Para este sábado En Oakland Park En la undécima El número 5 Jackie Wario En la undécima El 5 Jackie Wario Para este sábado En Oakland Park Bueno, vamos de una vez Con nuestra orientación Para este domingo En el hipódromo de la rinconada No sin antes Allí les vamos a presentar En pantallas Los ejemplares retirados Oficiales El primer boletín Que suministró El Instituto Nacional De Hipódromo Tomen nota En la segunda carrera El número 7 Chaser Número 7 Para este domingo En la rinconada Retirado por inapetencia Luego está retirado De la quinta carrera Pelo de humo El número 1 Pelo de humo Retirado oficialmente Por claudicación Del miembro posterior izquierdo De la séptima Y tres ejemplares retirados Séptima competencia Que es la tercera válida Para el juego Del 5 y 6 El número 1 Mr. Martins Por claudicación Del miembro anterior derecho El 7 Gran Puel El 6 Rectifico El 6 Gran Puel Por periostitis En los metacarpos Y también está retirado El número 9 Y Aguaspas Número 9 Por claudicación Del miembro posterior derecho En la lista De ejemplares Oficialmente retirados Para la programación De este domingo En el hipódromo La rinconada Bueno Vamos a nueve Con nuestra orientación Primera competencia Lleguas de 3 años Debutantes o no ganadoras Distancia 1.100 metros Nos agrada En primer término La número 6 Letán Número 6 La de Alcides Abreu Con Robert Capriles Comprometida En la recta final En su última presentación Mejoró Mejoró demasiado Esta yegua La verdad que está lista Para decidir La gran enemiga Es la número 5 Bellafina Número 5 Su entrenador Humberto Correa La tiene en alto Con secto Esta yegua Fue el aparato Este miércoles Dejó 636-2 En silla El tiro extraordinario Por remate de 13 Reporte de cancha Del equipo de cronometrista Del INH Creo que estas dos deciden El 6 Letal Y la número 5 Bellafina Número 5 En la primera carrera De este domingo En el Iporomo La Rinconada Llegamos a la segunda Recorrido 1.200 metros Caballos de 3 y 4 años Ganadores de una competencia Retiraba el número 7 Chaser Número 7 Por inapetencia El 5 Alexander Número 5 Un potrazo Este caballo Verá que ganó En las manos En 65-1 Bajando en 19 Los últimos 300 metros Sin hacerlo correr En los 300 metros finales Un gran potro Que poco a poco Va a ir madurando Buen ejemplar El máximo enemigo El número 1 Mike Tyson Número 1 El de Ramón García Con Cipriano Gil Por cierto Cipriano Gil Nuestro invitado En el segmento Dimensión Y pica Entrevista Este caballo Mike Tyson Posee uno de los mejores Remates del año Conjuntamente con La Sensacional Y el ejemplar Swan Fonson Mike Tyson Bajó en 18-4 En los últimos 300 metros En su última En su victoria En su más reciente Ajustó este miércoles 600 en 41-3 Bajando en 12-4 En pelo Muy bien Este número 1 Mike Tyson 5-1 En la segunda carrera De este domingo En la rinconada Tercera competencia Distancia 1.100 metros Lleguas de 5 y más años Ganadores de 2 carreras Aquí va a jugar El datazo Dimensión hípica Pronóstico Buscando el buen dividendo Se trata de la número 1 Esmeralda Business Número 1 Vamos con el video En su última Vamos con el video Cuando esta yegua Llegó tercera De Royal Honey Que pasó por fuera Y bueno Atacó por la parte exterior De la pista En su última Esta yegua Tomó la punta Luego se quedó Con contratiempo En una carrera Donde participó Contra yegua De 4 años Ahora va a su lote En yegua De 5 y más años Ganadores de 2 carreras Esta yegua Con repetir Ese tercero De Royal Honey Y corriendo ahora Arrimada a la baranda Que es la velocidad De la competencia Yo creo que Esta yegua Puede intentar Venirse de punta a punta Una yegua Que puede pasar En 22-4 Pegada a la baranda Y creo que Puede llevarse Este triunfo Buscando el buen dividendo En esta tercera carrera Nos agrada Esta número 1 Esmeralda Business Número 1 Pegadarita a la baranda Robando la partida Creo que va a salir En velocidad A intentar ganar De punta a punta Este es nuestro Atazo Buscando buen dividendo Para este domingo En el hipólogo La rinconada La número 1 Esmeralda Business Por supuesto La enemiga La número 2 La campechana Una yegua Que briseó el viernes 8.067-1 En pelo movida Bajando en 12 Los baja 100 metros Quizás puede ser su escollo La distancia corta Pero una yegua Que viene fuerte al final Otra que hay que tomar en cuenta La número 7 Caribbean Princess Con múltiples tropiezos En su última presentación Ahora va por fuera Buenamonte De Cipriano Gil Una yegua Que es una buena alternativa De lance En esta tercera carrera 1-2-7 En la tercera de este domingo En el hipólogo La rinconada Nuestro datazo La número 1 Esmeralda Business Número 1 De partir bien E intentar venirse De punta a punta Cuidado con esta yegua En velocidad Buscando el buen dividendo 1-2-7 En la tercera Datazo La número 1 Esmeralda Business Número 1 Cuarta carrera Recorrido 1.200 metros Yegua es de 3 y 4 años Ganadores de una carrera Por supuesto La fija De las no valias De la número 7 La sensacional Lo que les dije Uno de los mejores remates Del año 18-4 En los últimos 300 metros En su debut Una gran yegua Del centauro De la familia Convich Ya le lleva Cipriano Gil Agustó este miércoles Segunda vuelta 600 en 42-4 55-4 En pelo Extraordinaria Con 12-1 Ya están viendo el video Cuando debutó ganando Al reverendo Galópez Sin cambiar de mano Con la mano izquierda Adelante En la recta final Cuando es habitual Que saquen la mano De la mano derecha Y esta yegua La verdad que tiene Un potencial Y un futuro extraordinario En el hipóromo La Rinconada Fija el 7 La sensacional En la cuarta carrera De este domingo En el hipóromo La Rinconada Continuando Con nuestro esquema De producción Aquí le presentamos Nuestro segmento Dimensión Y pica Entrevista Con el jinete Cipriano Gil Sellatuparley.com El mejor sistema De apuestas deportivas Parley Y del hipismo mundial Presenta Dimensión Y pica Entrevistas Bueno Gracias Antonio Medina Por tu entrevista Hacia mi persona Y hablar sobre Mi compromiso Y de mi trayectoria Acá en el vuelo De la rinconada Para hacer toda esa Gran afición hípica Como el eje de dimensión Hípica Gran prestigioso programa Bueno Para mi sería Un gran honor Tener otro Mirti Para mi carrera Trayectoria Como jinete Ya que llevo Dos estajistas Como todos lo saben Y un mirti Bueno Esperemos que Se sigan Cosechando Todos esos triunfos De una muy bonita Manera Para hacer toda esa Afición hípica Que sigue Mi trayectoria Bueno Ya tienes Siete compromisos Para este domingo En el hipóromo La Rinconada Cipriano Indudablemente El de Freud En el clásico Presidente de la República Pero vamos a arrancar Para que hagas un paneo De todos tus compromisos Para este domingo Bueno En la segunda competencia Que es mi primer compromiso Con el ejemplar Magitaiso Ejemplar que viene a ganar Una muy buena performance De verdad Que con mucha solvencia Con mucha garra Corro un ejemplar Que debutó ganando Muy bien Como lo es el callo Alexander Pero un callo Que es tres añero Este es cuatro añero Un callo más maduro Y está Súper transformado En cancha Pero Esperemos que todo salga bien Una buena partida Y podrían no estar Decidiéndose En la competencia En la tercera Corremos a la Llego A Carivan Pris Una Llego que tuvo Muchísimos tropiezos Su última carrera De verdad que Les sugiero que no la tomen En cuenta Porque fue una carrera Que es súper Tropiezos Desde la partida Hasta la llegada Prácticamente Por otro tropiezo Pero vamos al todo Por el todo Para tratar de radicarnos A esta tercera carrera El programa Más luego En la cuarta La Llego a la sensacional La Llego a que viene a ganar En un buen crono De 64 Sin hacerle nada Y ahora corren Este tiro De los 1200 metros Creo que esto No es una Llego Para este loto Una Llego para correr Grandes carreras clásicas Bueno Con tal que se mantenga sana Se mantenga en cancha Muy bien Podríamos disfrutar Bastante de ella En la sexta competencia El ejemplar Extraño El ejemplar Que vengo a ajustar Esta mañana Y lo hizo súper bien Este ejemplar Sin duda Atraviesa por óptimas condiciones Este ejemplar De Mar Piñango Sin duda alguna Él puede ser a velocidad Y el ejemplar Sobrador Que no caiga En una dura lucha Podríamos estar En el tope del marcador En la séptima carrera El ejemplar Júpiter Max El ejemplar Que viene a llegar Bastante cerca En su última Teniendo un buen brinco Y después se quedó En el fondo Para más luego rematar Ahora creo que Corriéndolo en un solo tranco Y remitiendo Una atropellada Desde cuando Se decide Cuando sea posible Hacerla Podríamos estar En el tope del marcador Luego la octava El ejemplar Catire Pedro El ejemplar Sin duda Siempre lo tenido Por un buen ejemplar Ha corrido Con grandes caballos Se lo ganó Un clásico Changman Ganó Se lo ganó El mismo ejemplar De la cuadra Del entrenador Bueno pero Sin duda alguna Este ejemplar Que tiene Pedro Lo bueno es que Atravesa por todas las condiciones Fue el aparato Con un buen brinco Podríamos Unir partida Conllevada Más luego Más luego la novena El clásico Presidente De la república Este grandioso Ejemplar El de Freud Siendo alguna No habrá que decir El ejemplar Cada vez Lo veo muchísimo Mejor en cancha Creo que esta vez Va a correr Bastante cerca Y el pote Antes de entrar A la recta final Entre los 600 Y los 400 metros Finales Podríamos estar Pasando Y arribándonos Para el primer puesto Primeramente Dios Bueno Cipriano Muchísimas gracias Por esta entrevista Muchísima suerte Siete compromisos Siete compromisos De primera categoría Con gran oportunidad De ganar Y bueno Te deseo lo mejor Que sigas Dando espectáculo En el hipólogo De La Rinconada Bueno Y el saludo A toda la afición hípica Bueno si Si no fuese Por todos esos Grandes inversionistas De la gran industria hípica Los grandes estudios Entrenadores Y todos los que hacen vida Acá en La Rinconada Todos esos compromisos No fueran hechos posibles Montarlo a mi persona Era agradecido Con todo ello Por la confianza hacia mi Y vamos a seguir Trabajando más duro Para seguir cosechando triunfo Bendiciones para toda Esa afición hípica Y espero que sigan Disfrutando de todas Sus carreras dominicales Sellatuparley.com Imbatible en apuestas deportivas Presentó Dimensión hípica Entrevistas Llegamos al 5 y 6 De este domingo En el hipólogo La Rinconada Allí tuvieron la entrevista Con Cipriano Gil Está igualado En la estadística Allí peleando La estadística Cipriano Muchísima suerte Y muchas gracias Por la entrevista A Cipriano Gil Bueno vamos para el 5 y 6 Bueno para repartir Para cuadro único Con 6 aciertos 300 petros Como les digo Siempre apoyando el 5 y 6 Siempre apoyando Nuestro hipismo venezolano Nosotros desde acá Desde Dimensión Hípica Tratando de aportar Un granito de arena En la difusión En la promoción Del espectáculo deportivo De las carreras de caballo Nuestro hipismo venezolano Que poco a poco Está resurgiendo Y nosotros Cada uno Con nuestras funciones De aportar A este resurgimiento De la actividad hípica Primera válida Para el juego Del 5 y 6 Recorrido 1.800 metros Retirado El número 1 Pelo de humo Número 1 Por claudicación Del miembro posterior Izquierdo El caballo De la carrera 4 Ron Hendry Número 4 Un caballo grande Galopador Considero Que este es una De la distancia De este ejemplar Ajustó este miércoles Segunda vuelta 600 en 41 53 3 en silla Extraordinario Sin hacerle nada Bajando en 12 segundos Y 3 quinto Además La madre O la matrona De este caballo Ron Hendry Que es Queen Ali Es la madre De Hendry Gold Ganadora del clásico Simón Bolívar Tiene pedigree Para la distancia Este caballo Creo que Es el ejemplar A vencer Enemigo del 10 El gran briselio Número 10 Que se fagó En toda la carrera En su última De paso Le quitó el segundo lugar A Ron Hendry Faltando 50 metros En esa oportunidad En la carrera de Colosus Y completaremos Con el 5 Picante Un caballo 4 añero Está llegando cerca Buen entrenador Buen jinete Este caballo También tiene oportunidad De sorprender En esta primera válida Para luego del 5 y 6 Vamos a asegurar Este 5 y 6 Con esta orientación 4, 10, 5 En la primera válida Para el 5 y 6 Este domingo En el hipónomo La rinconada Les recuerdo Que nos pueden Seguir por nuestro canal De youtube Se pueden suscribir Vamos rumbo A los 14 mil Suscriptores También nos pueden seguir En todas Nuestras redes sociales Estamos en twitter En instagram En facebook Y por supuesto Nuestra página web Triple W dimensionipica Punto net También estamos En telegram También allí Nos pueden buscar En telegram De dimensión Hipica Si usted quiere Formar parte Como cliente En todas Nuestras plataformas Digitales Nos pueden escribir A nuestro correo Info Arroba Dimensionipica Punto net O también Por mensaje Directo En todas Nuestras redes Sociales Así que La primera valia Para el juego Del 5 y 6 4 10 5 Segunda valia Recorrido 1.100 metros Caballos De 5 y más años Ganadores de 2 carreras En primer lugar El número 1 Stronger Número 1 La verdad que este caballo Justo este miércoles Es espectacular Muy bien Este ejemplar Se mantiene en gran forma Ganó en 72 1 Bajando en 26 Los últimos 400 metros No le tomen en cuenta El puesto de pito Un caballo que anda excelente El sábado 9 De este mes de abril Lejó 600 en 37 3 49 4 para 800 En silla Agarrado muy bien Bajando en 12 segundos Mantiene en gran condición El número 1 Stronger Enemigo el 4 El caballo sobrador La velocidad de la carrera Reaparece Va a venir fogoso Va a intentar ganar De punta a punta Y completaremos Esta segunda valia Con el número 9 Amor de padre Un caballo que En su última Tuvo problemas Pero que tiene un segundo Amor de padre Segundo de New Rocket Que lo acredita mucho En este lote Buscando un buen dividendo En el 5 y 6 Además que da Por el speed rating Este número 9 Amor de padre 1-4-9 En la segunda valia Para el juego Del 5 y 6 Este domingo En el hipóromo La Rinconada Tercera valia Recorrido 1.100 metros Para caballos De 3 años Debutantes o no ganadores Retiraba el 1 Mr. Martins Número 1 Retiraba el 6 Gran Puel Y el número 9 Y a Guadpas Número 9 Son los ejemplares Que no van a correr 1-6-9 Respectivamente Aquí va a jugar La línea Dimensión Hípica Vamos con el video Se trata del número 3 Jupiter Max Número 3 Con Cipriano Gil Ramón García Vean el video Este caballo robó la partida Venía por fuera Luego tuvo contratiempos Este ejemplar Se quedó Cuarto Quinto Aproximadamente Luego en la recta final El caballo Atropelló allí Para llegar a 9 cuerpos No le tomes en cuenta Esa carrera El caballo Ahí donde ganó Colossus Que el remate Fue de 13-3 Este ejemplar Tiene la velocidad Yo creo que Este va a venir De punta a punta Se les va a crecer Este número 3 Jupiter Max Que se vio extraordinario Este viernes 8 Que dejó mil en 74-83 En pelo Super bien Con remate De 12 segundos Y dos quintos Lo obrisó en esa oportunidad Jonathan Herrera Esta es mi línea Esta es la línea Dimensión Hípica Pronóstico El número 3 Jupiter Max Número 3 Por supuesto Se habla muy bien Del número 7 El gran ciclón De Team Sensation El número 8 También Que viene muy bien Para este compromiso Papá Junior Número 4 Un debutante Que lo ha hecho bien También Pero creo que Este caballo Jupiter Max Por el video De su última Y como anda Yo creo que Este se le viene De punta a punta En la tercera válida Para el juego Del 5 y 6 Nuestra línea La línea Dimensión Hípica Pronóstico El número 3 Jupiter Max Número 3 Con esta yunta ganadora Cipriano Gil Ramón García Y bueno Y este es Max Poca Que han ganado Bueno Muchas carreras Varias carreras Este año Así que La línea Dimensión Hípica El 3 Jupiter Max Número 3 En la tercera válida Cuarta válida Distancia 1.400 metros Caballos de 3 4 y 5 años Ganadores de 2 y 3 Carreras Nuestra primera información El 6 Brabucón Ganador en la distancia Un caballo que baja Este recorrido intermedio Creo que es el ejemplar A ganarse Espectacular El briseo del viernes 8 de abril 636 348 4 para 862 78 2 para 1200 Voló Con remate de 2 Y con jinete Traqueador Este número 6 Brabucón Enemigo El 2 Persecutex Un caballo que reaparece Viene muy bien Un ejemplar Que ustedes saben Que lo ha hecho muy bien Tuvo Fue Viajó a Puerto Rico Fue retirado Se escapó En aquel evento Aquella música Que colocaron En esa serie hípica Del Caribe Un caballo que tiene Una gran oportunidad Persecutex El número 2 Y completaremos Con el número 9 Papá Nielo Número 9 Por fuera Con descarga Un caballo que me da mucho Por speed rating Va muy liviano Y este ejemplar aquí Puede sorprender Y poner a pagar Bueno en el 5 y 6 Este número 9 Papá Nielo Número 9 El pupilo de Antonio Velardi Con su sobrino Su jinete El jinete aprendiz Antonio Velardi Así que 6-2-9 En la cuarta válida Para el juego del 5 y 6 Este domingo En el óvalo de coche Llegamos al plato fuerte La carrera más importante De esta semana El clásico internacional Presidente de la república Grado 1 Distancia 2.400 metros Una carrera interesantísima En primer lugar El 2 El caballo a pistos Número 2 Detalle fundamental Clave en el análisis teórico De esta carrera Un caballo Que ahora va a pesos iguales Con sus rivales En su última 57 kilos Ahora baja a 2 kilos 55 A pesos iguales Con sus rivales Esto es determinante Es el caballo ganarse El sábado 2 de segunda vuelta Dejó 1.400 en 102-2 115-1 en silla Agarrado muy bien Bajando en 12 segundos Y 4 quintos En nuestra página web DimensionIPICA.net Esta es una entrevista Que publicamos De su propietario Gustavo Albarrán El hijo de Hugo Albarrán Que en paz descanse Allí informó Gustavo Que el caballo en su última Cuando llegó tercero De Papa Pedro Perdió una herradura Y por supuesto No pudo atropellar Un detalle importante A la hora de evaluar La carrera anterior De Apisto Así que vean este detalle Que el caballo Perdió una herradura En su última presentación Apisto El número 2 El caballo enemigo El 5 El de Freud Vi este caballo muy bien Este miércoles En la pista El hipónomo La Rinconada Escucharon a Cipriano Gil Un pozo de fe Con su caballo El de Freud Que ajustó este miércoles Miren 75 88 en silla Super bien Bajando en 12 segundos Y 3 quintos En su última Amagó bastante Y por supuesto Papá Pedro Un caballo Que dos victorias De manera consecutiva Nuevamente va a intentar Venirse de punta a punta A marcar el paso En este clásico Presidente De la república Dato importante Para todos ustedes De ganar a Pisto El entrenador Fernando Parilli Lograría su victoria Su segunda victoria Consecutiva En el presidente De la república Y sería la cuarta Victoria consecutiva Para la familia Parilli Una hazaña En este clásico Presidente de la república Ya que su hijo Fernando Parilli Tota Logró el triunfo Con Mayoral En el 2019 Y 2020 Y a Pisto Logró esta victoria En el 2021 Así que mucha suerte A Fernando Parilli 2-5-1 En la quinta válida Para el juego Del 5-6 Clásico Internacional Presidente de la república Llegamos a la sexta En las redes sociales Sexta válida Distancia Distancia 1-1-300 metros Llegó a de 5 años Ganadores de una carrera Mi primera marca Mi primera orientación El 11 Croacia Totalmente comprometida En su última competencia Esta yegua Llegó apenas a 13 cuerpos Se midió contra las cuatro añeras Ahora va contra Su cinco añera Su lote Ganadores de una Parte por fuera Buena silla El jinete Zuliano Carlitos Rubio Cuidado con esta yegua Para la jugada secundaria Los puestos Para pagar bien El 5-6 La número 11 Croacia Es la que más me agrada Buscando el buen dividendo El 3 Mari Curie Número 3 Una yegua Que corre seguida Viene en medirse Contra las cuatro añeras También Tiene una gran oportunidad El 6 Chicuela La número 6 Una yegua Que está descansadita Va a venir fuerte al final Y la número 7 Terescoa Número 7 Dato retrasado La jugaron en su última Llegó a tres cuerpos Con tropiezos En la recta final Creo que es una De las grandes cartas En esta sexta Válida Para el juego Del 5-6 11-3-6-7 Nuestra orientación En la sexta valia Nuestra superfecta En la sexta valia De este domingo En el hipóromo La Rinconada A seguir apoyando El hipísimo venezolano A seguir apoyando El 5-6 Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Y como siempre les digo El hipísimo Tu pasión Mi pasión Muchísima suerte Y será hasta la próxima semana Dimensión hípica Pronóstico Fue una presentación De Centro hípico Mangin Con los mejores Dividendos De Baruta La primavera El aras De la nueva era Sellatuparlay.com Donde compartimos Tu pasión Continuar Subtitulado